Buenas tardes a una nueva sesión de Wikimedia España, de estas sesiones que estamos realizando de formación y de divulgación de los proyectos en torno a los proyectos Wikimedia. En esta ocasión tenemos a Florencia Claes, que es profesora en la Universidad de Río Juan Carlos, Wikimedia desde hace muchos años, ya veterana en estas LIDES y también es la vicepresidenta de Wikimedia España. Es un placer tenerla en esta sesión y que nos ofrezca todo lo interesante y lo importante que va a contar. Únicamente decir que vamos a mantener silenciados los micrófonos para que no se oiga y podamos escuchar a Florencia adecuadamente y todas aquellas preguntas que queráis realizar durante la sesión, pues o bien las dejáis aquí en el chat y ya las vamos exponiendo a Florencia sobre la marcha. La sesión está siendo grabada, habrá también una encuesta que os pondremos aquí en el enlace en el chat para conocer vuestra opinión y tener esa opinión vuestra sobre cómo ha ido la sesión. Y yo creo que por mi parte nada más, os dejamos con Florencia y a disfrutar de la sesión. Muchas gracias Rubén, bienvenido a todo el mundo a esta sesión de cómo hacer tu primer artículo en Wikipedia. Voy a proceder a compartir la pantalla, ¿vale? Bien, pues este encuentro lo que nos planteamos es conocer un poco la interfaz y contarles que en realidad el primer artículo en Wikipedia no tiene que ser la primera edición que hagamos en Wikipedia. Recomendamos que el primer artículo completo nuevo que hagamos sea después de un tiempito de ya estar probando cómo funciona la interfaz, haber visto todas las partes. ¿Por qué? Porque no siempre es tan fácil, ¿no? Es, vamos a escribir una novela, pues primero usemos un Word, ¿no? Y escribimos ahí en borrador y ya después nos dedicamos a publicar una novela. Entonces, les voy a contar cosas que seguramente sepan. Y si no se las recuerdo, que Wikipedia es un entorno de trabajo cooperativo, ¿vale? Colaborativo, perdón, no cooperativo, bueno, más o menos, colaborativo. Y que en este momento está en 301 lenguas, ¿vale? Entonces, nosotros podemos contribuir en la que usamos mayormente, en mi caso es el español, y si no, también en otras, ¿vale? Los contenidos que se suben a la enciclopedia son libres. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo no puedo copiar y pegar, no puedo traer de otro lado y pegarlo en Wikipedia, sino que puedo traer ese contenido si tiene una licencia compatible, por ejemplo, si está en dominio público. Entonces, para todo el tema de imágenes, esto es importantísimo, ¿sí? Yo no puedo subir una foto a Wikipedia que haya hecho otra persona o que me la encuentre en un periódico, sino que tiene que tener las licencias y si no, tiene que ser hecha por mí, ¿vale? Con respecto a los textos, pasa algo similar. Yo no puedo copiar y pegar algo que me encontré en un libro, sino que voy a tener que hacer una reelaboración de ese texto, porque si no, sería directamente plagio, ¿vale? Todo lo que subamos a Wikipedia tiene que estar verificado. Wikipedia no es el punto de llegada, sino que es el punto de partida. Cuando no sabemos sobre un tema, podemos buscar en Wikipedia, pero no nos tenemos que quedar solo ahí, tenemos que seguir investigando. Entonces, nos leemos el artículo, pero sobre todo nos leemos las referencias. Y esas referencias son lo que hacen fuerte a un artículo, lo que lo hacen fiable o no tanto, ¿vale? Entonces, todo lo que nosotros volquemos en la enciclopedia tiene que estar previamente avalado o respaldado por una institución, por una publicación, por un artículo con revisión por pares, ¿vale? Tenemos que realmente trabajar todo el tema de la confianza y de saber que estamos usando fuentes fiables, ¿vale? Wikipedia se estructura en cinco pilares. Estos cinco pilares, que los tenemos aquí escritos, nos dan pie a toda una serie de normas y de estructuras de convivencia. ¿Por qué? Porque somos millones de editores, millones de editores que no nos conocemos. Y no es tan fácil como recién hablábamos al principio, ¿no? De que como conozco en persona, pido ayuda. No, tenemos que conocer las reglas de funcionamiento justamente para poder ser autónomos o poder comunicarnos por las vías apropiadas. Entonces, cuando decimos en los cinco pilares que se trata de una enciclopedia, es que tenemos que redactar de forma enciclopédica y que es un espacio para temas que ya están suficientemente consolidados dentro de nuestro ámbito. No puedo hacer un artículo del concursante que salió anoche en Gran Hermano, ¿vale? Porque no hay material suficiente como para generar un artículo. Buscamos un punto de vista neutral, sabemos que el punto de vista neutral es muy difícil de conseguir o imposible, según se vea, pero lo que buscamos con este pilar es obtener diferentes puntos de vista para conformar la idea del artículo. Entonces, por ejemplo, un artículo que es muy conflictivo habitualmente es el artículo de Fidel Castro o el de Tortilla de Patatas, donde hay un gran debate en el de Tortilla de Patatas, por ejemplo. ¿Se dice patatas o se dice papa? Pues las diferentes personas que editan el artículo argumentan y llegan a un acuerdo, ¿vale? No es necesariamente neutral, pero es el resultado de un acuerdo con fuentes fiables, ¿vale? El contenido es libre, que es lo que comentaba al principio, ¿no? De las licencias. Seguimos unas normas de etiqueta. Entonces, estas normas de etiqueta tienen que ver con varias cosas. Desde la redacción hasta las formas de comportamiento. Yo puedo editar sobre algo y estar convencida de que lo hice genial, pero puede venir alguien que conoce otras fuentes y rebatirlo. Entonces, la forma de interactuar tiene que ser siempre cordial, porque partimos de la base de que la gente lo hace por el bien del conocimiento y por el bien de la enciclopedia, y no para joderme. Entonces, mi reacción tiene que ser suave, medida, tiene que estar dentro de un contexto de etiqueta. Y lo de no tiene normas firmes, este pilar es muy interesante porque nos anima a editar, a soltarnos, a que si cometemos errores, podemos volver para atrás. Si cometemos un error, por ejemplo, yo quiero subir algo que estuve leyendo y me olvido de poner la referencia, pues no seré castigada eternamente y no podré volver a editar. No. Alguien lo corregirá, me informarán y bien, sigue para adelante. No voy a estar castigada eternamente por ese tipo de cosas. También lo de las normas firmes tiene que ver con que las reglas van evolucionando. Yo siempre doy el ejemplo que la comunidad no acepta blogs, pero hay blogs que a esta altura, después de 20 años de enciclopedia, pues que están consolidados, tienen una trayectoria y utilizan fuentes realmente buenas. Entonces, ¿por qué no voy a usar chat acá, que es un blog de tecnología que me encanta, si es que es un blog, ¿vale? Pero es que los blogs no están permitidos en Wikipedia, ¿vale? Pero hay ciertas normas que se van flexibilizando, ¿vale? Entonces, este pilar tiene que ver con todo eso. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que Wikipedia no es un espacio para contar lo que a mí me parece o lo que yo interpreto de tal cosa. Por ejemplo, en el trabajo de hoy vamos a ver cómo hacer un artículo de una película. Pues que yo haya ido al cine y la haya visto no quiere decir que me pueda poner a escribir sobre la película. O que yo conozca al director y me haya contado batallitas del rodaje no quiere decir que yo los pueda contar en la enciclopedia, ¿sí? Todo tiene que estar mediado o supervisado o autorizado por una voz preexistente. Por ejemplo, un periódico, una base de datos de referencia, la base de datos del ministerio, publicaciones en revistas especializadas de cine. Pero porque yo haya ido al cine y haya visto la peli, eso no sirve. Entonces, fuente primaria es todo lo que yo tengo acceso de primera mano porque estoy viendo cómo ocurre. Eso no vale. Tiene que estar siempre mediado por un texto publicado. Entonces, ¿qué fuentes me van a servir para poder editar en Wikipedia? Yo no puedo editar nada en Wikipedia que no tenga una referencia. O sea que eso tenemos que tenerlo súper claro. Tenemos que buscar siempre los materiales antes de ponernos a escribir o a editar. Entonces, ¿qué son fuentes? Pues documentos históricos, fallos judiciales, resoluciones, decretos, artículos científicos, ponencias en congreso, papers, periódicos, páginas web institucionales y libros. No hace falta que todas estas cosas estén online. Si yo tengo un libro y tengo un libro que tiene ISBN, perfecto, lo podré usar. Si es un libro autoeditado, que solamente tengo yo un ejemplar porque lo editó mi tío Alberto, pues no es una fuente que pueda usar porque en realidad es una autoedición que no está registrada en ningún lado, ¿vale? Y que no voy a poder usar nunca, y esto es muy importante, ni entradas de Facebook, ni tweets, ni posts de Instagram, ni la misma Wikipedia. Que yo me encuentre que en otro idioma dice tal cosa, no lo puedo usar en Wikipedia. Lo que voy a poder usar es si está la referencia, ¿vale? Pero el hecho de que Wikipedia diga algo no quiere decir que es cierto. Tengo que ir a la fuente de la cual bebió Wikipedia para poder construir ese artículo. Y acá, vuelvo a decir lo de los blogs, ¿sí? Los blogs tenemos, perdón, tenemos diferentes categorías de blogs. El blog de mi tía Petri, donde ella cuenta sus recetas de cocina, pues no está lo suficientemente consolidado como para poder usarlo de referencia, ¿vale? Entonces aquí tenemos que usar mucho el sentido común. Cosas que tenemos que evitar. Tenemos que evitar el contenido original. O sea, esto de primera mano no nos vale. Copiar y pegar no está permitido. Entonces si yo me encuentro algo en una base de datos o en un periódico, no lo puedo copiar y pegar. Tengo que reelaborarlo, ¿vale? Con mis palabras, porque si no estamos cayendo en plagio. ¿Sí? Admitimos directamente contenidos de copiar y pegar mientras que tengan una licencia libre. Entonces, si estamos copiando datos o materiales de una base de datos que está en dominio público, perfecto. Pero si no, no va a ser posible. Hay que reelaborarlo. Y, este, bueno, lo de incorporar materiales en dominio público. Cuando nos lanzamos a escribir de algo, tenemos que mirar primero si hay cobertura significativa en fuentes secundarias. ¿Esto qué quiere decir? Que haya publicaciones que hablen del tema. Si yo quiero escribir sobre... Pues a ver, ¿sobre qué? Sobre el personaje nuevo de Gran Hermano, pues es que no hay todavía materiales sobre este personaje. Entonces, no amerita o no corresponde que hagamos en la enciclopedia un artículo de esta persona, puesto que no hay material suficiente todavía. ¿Vale? Las fuentes deben ser fiables y a la vez independientes. Entonces, esto roza un poco con lo del punto de vista neutral. ¿Por qué? Porque si yo estoy construyendo un artículo, por ejemplo, veamos una película, ¿no? Una película que la crítica en ciertos periódicos la han puesto fatal y yo solamente recojo esos materiales. Pues no está bien. Tengo que buscar de todo. Tengo que buscar también los que hablan bien. Si no puedo encontrar ninguno que habla bien, pues, bajón, qué mal. Pero la idea es poder buscar diferentes fuentes. Entonces, seguramente la página de la productora de la película, pues, hable bien de la película. Pero esa no es una fuente independiente. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir las fuentes de donde bebemos. Tenemos que pensar que las cosas que escribamos tienen que aportar al contenido enciclopédico. No ser publicitario o promocional. Entonces, tenemos que pensar a la hora de redactar que no podemos decir que es la mejor película del mundo. O, no. Puedo decir que es una película que fue altamente recomendada por tal y tal publicación. Pero, porque tal y tal publicación digan que es la mejor, no podemos decir categóricamente que es la mejor. ¿Vale? Entonces, por último, y lo vuelvo a insistir, lo de las fuentes primarias. Nada de lo que a mí se me ocurra lo puedo volcar ahí. O sea, de mis pensamientos, de mis ideas. Siempre tiene que estar respaldado y dicho por otra, por una fuente fiable. ¿Vale? Jamás voy a poder volcar acá mis impresiones o mis propias investigaciones. ¿Vale? Supongamos que yo estoy desarrollando como investigadora en la universidad una, un tema, ¿sí? Y me estoy dando cuenta de cosas que todavía no he logrado publicar en ninguna revista o en ningún congreso. Pues eso no lo puedo usar acá porque está en proceso. Una vez que eso esté publicado, alguien podrá incluirlo en Wikipedia. Pero el mientras tanto, no. Entonces, a la hora de elegir sobre qué editar, tengo que tener súper claro estas tres preguntas. ¿Hay bibliografías suficientes sobre el tema? ¿Tengo acceso al material? ¿El material es fiable? Si todo esto es sí, adelante, editemos. ¿Vale? Entonces, vamos a partir de la base que hoy tenemos estas tres preguntas con un sí y nos vamos a poner a editar. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Ha surgido alguna consulta? No, todo correcto. Vale. De momento no hay cuestiones. Entonces, estamos en la interfaz de Wikipedia. Supongo que casi todos y todas conocerán esta parte. Recordemos siempre que con la Wikibola que vemos aquí arriba a la izquierda podemos acceder a esta página de bienvenida donde tenemos diferentes elementos. Tenemos, por ejemplo, los artículos destacados que son artículos que la comunidad, después de un consenso, ha votado como muy buenos. ¿Sí? Entonces, si queremos ver cómo se estructura un artículo muy bien construido, podemos entrar a esta parte que dice artículo destacado. ¿Vale? Más abajo, en esta misma columna, tenemos el artículo bueno, que es un artículo que todavía no está tan desarrollado como el anterior, pero que va en camino de ser un superartículo. Entonces, podríamos decir que estos dos tipos de artículos, los de destacados y los artículos buenos, son artículos en los que podríamos confiar. ¿Vale? Muchas veces, dentro de la universidad o dentro de retos, nos proponemos mejorar artículos para que lleguen a obtener este reconocimiento. Entonces, estoy entrando a Cita Europea, que es un pájaro, ¿Vale? Y vemos aquí arriba a la derecha que tiene una estrellita. Esa estrellita nos dice que este artículo ha sido reconocido como bueno por, perdón, en este caso como destacado por la comunidad. Si yo pincho arriba a la izquierda en la wikibola y vuelvo a la portada, voy a ir, por ejemplo, a este. Este, Unending, que es un, es el nombre de un episodio de una serie, ¿Vale? Pues aquí arriba a la derecha veo que tiene el tick de artículo bueno. Entonces, los artículos buenos está, es recomendable visitarlos de vez en cuando porque podemos ver la estructura. ¿Ven? Este artículo bueno no necesariamente es muy extenso, tiene 19 referencias, pues es un artículo que está bien, que está bien construido y que la comunidad lo ha votado como bueno. Volviendo a la portada y si seguimos un poquito más abajo, donde dice aquí leer, podemos ver otros tipos de artículos destacados y ver, por ejemplo, del tipo de artículos que queremos escribir nosotros, como para tenerlos como referencia. Entonces, voy a entrar a los artículos destacados y me los ordena por temática. Entonces, yo aquí, por ejemplo, en arte de arquitectura, bueno, arte de arquitectura no, sería arte, bueno, sí, arte, ¿no? Cine, que yo quiero hacer. Entonces, puedo buscar algún artículo de alguna película para poder inspirarme o ver la estructura que tiene, ¿vale? Para replicarlo. Bien, vamos a volver a la portada y en la portada les quiero mostrar una zona que está aquí a la derecha arriba que dice ayuda, ¿sí? Si pinchamos en ayuda vamos a tener los cinco pilares, no sé si los ven aquí a la izquierda, los cinco pilares son los que estuvimos viendo recién en la presentación, también me explican lo que Wikipedia no es y hay una parte dedicada a derechos de autor para que todos puedan tener las cosas un poco más claras. Y más abajo hay más sitios en donde me pueden ayudar como por ejemplo el café que es una zona de charla y discusión entre editores y editoras de Wikipedia. ¿Vale? También, si sigo aquí abajo nos dice cómo colaborar y puedo dar los primeros pasos como los que estamos viendo hoy en este encuentro. Voy a volver a la portada y esto que acabamos de ver estaba en ayuda. También tengo los primeros pasos ¿Vale? Donde, perdón, no sé si vieron donde pinché que es arriba a la derecha dice primeros pasos ¿Vale? Y en primeros pasos tengo una guía con algo que se llama editor visual que es lo que vamos a ver hoy o editor en Wikitexto que es editar en código es algo un poco más complicado y para gente algo más experimentada pero es una guía donde si yo voy pinchando me da acceso a materiales de ayuda para poder aprender a editar en Wikipedia. ¿Vale? Ahora, hoy yo quiero editar sobre una película ¿Vale? Vamos a hacer de cuenta que vamos a crear el artículo de la película Lo que arde que ganó Goyas el pasado febrero o enero 25 de enero creo que fue y entonces tengo que prepararme para armar el artículo. Lo primero que voy a hacer es buscar artículos similares ¿Vale? Artículos similares pueden ser por ejemplo panegro panegre ¿No? Que sale película que es otra película en este caso catalana ¿Vale? Y miro cuál es la estructura en principio todo artículo de Wikipedia va a tener un título una entradilla que no suele tener más de dos, tres o cinco líneas ¿Vale? No suelen ser muy extensas y después tienen un índice ¿Sí? En el índice puedo ver ven que dice argumento y está aquí en este caso tiene reparto producción recepción palmarés o premios y después las referencias algo común a todos los artículos es el título la entradilla y las referencias ¿Vale? Después lo demás puede variar según la temática del artículo A la derecha vemos que existe una ficha ¿Sí? Estas fichas son de datos rápidos donde puedo ver por ejemplo en este caso quién fue el director también veo los protagonistas guionistas el año de estreno ¿Vale? Entonces este tipo de información varía según el tipo de artículo en el que esté Entonces me queda claro que este artículo de película tiene argumento reparto producción y esto me lo voy a guardar lo puedo copiar si quiero y me lo llevo a un Word donde voy a trabajar al principio un pequeño borrador ¿Qué otra película podría ser interesante de ver? Andía ¿No? Que también es otra película en euskera en este caso y pues aquí es curioso que tenemos un camión en la foto no sé si eso es correcto me parece que no que debe ser un sabotaje entonces podríamos entrar después a verlo y corregirlo entonces también vemos que tiene argumentos reparto premios referencias y enlaces externos ¿Bien? Es un artículo que no es muy extenso si tiene una parte de premios de palmarés bastante grande pero en este caso no vemos que se explace mucho en lo que es la producción entonces yo quiero editar mi artículo porque ya he visto que hasta ahora no existe supuestamente porque en realidad ya existe el de la película Lo que Arre ¿Vale? Entonces voy a acceder a mi cuenta de usuaria arriba de todo a la derecha pincho en acceder y si no tenemos cuenta podríamos crearla ¿Vale? Siempre es importante cuando hacemos nuestra cuenta por primera vez asociar el email para poder recuperarla en caso que nos nos la hayamos olvidado ¿Vale? Entonces si yo por ejemplo quisiera editar algo en esta película vamos podríamos editar lo de lo de la foto no sé si Rubén podés ir chequeando si la foto está bien ¿Vale? No está bien no está bien es de Wikidata ya te lo estoy diciendo está bien entonces ¿Qué puedo hacer yo? Puedo entrar al artículo y quitarlo ¿Vale? Cuando estamos en un artículo tenemos arriba a la izquierda la palabra artículo y al lado tenemos la palabra discusión esto que hablábamos por ejemplo mira vamos a ir a tortilla de patatas en tortilla de patatas si vemos también dice aquí arriba la palabra artículo y al lado discusión si se dan cuenta esta discusión está en azul y no en rojo como la que vimos recién si pincho cuando está en azul quiere decir que tiene contenido y vemos aquí esta discusión que les comenté entre papas o patatas que viene desde hace muchísimos años ¿Vale? desde 2007 la gente de vez en cuando vuelve a discutir si es patata o papa la palabra o si lleva cebolla o no o si hay tortilla vegana y este tipo de cosas bien entonces los artículos pueden tener discusión o no depende de lo que suscite dentro de los editores después si se dan cuenta aquí dice leer claro ahora estamos leyendo el artículo después dice editar código que es una de las formas de modificar el artículo editar que es otra de las formas y por último dice ver historial si yo pincho en ver historial voy a poder ver todas las personas que han estado editando el artículo ¿Vale? esto a veces es complicado de leer al principio pero básicamente nos dice la hora la hora el día el nombre del usuario o usuaria que estuvo editando y después un poquito de 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 qué tipo de edición es la que se hizo ¿Vale? entonces esto lo podemos ver en todos los artículos bien yo lo que quiero ahora era crear uno mío desde cero entonces ¿qué hago? voy a ir a una zona de taller que tiene pensada Wikipedia justamente para para poder iniciar los artículos ¿sí? y esta zona de taller está aquí arriba en el centro a la derecha entonces si pincho en taller voy a acceder voy a acceder a una zona que está en blanco ¿Vale? que me muestra un cartelito que dice atención esto no es un artículo enciclopédico sino un espacio de trabajo personal perfecto y si se fijan tiene la misma estructura superior que cualquier artículo lo único que aquí no dice artículo sino que dice página de usuaria ¿Vale? porque estoy trabajando en una zona personal también dice discusión dice leer editar código editar y ver historial ¿Vale? entonces si es la primera vez que acceden a esta zona de taller seguramente esté en rojo ¿Vale? en mi caso como ya he editado otras veces lo tengo en azul entonces me voy a poner editar voy a editar presionando el botón editar aquí arriba en el centro y entonces me aparece el editor visual el editor visual es un desarrollo similar al de wordpress o al de muchos editores de texto que me permite por ejemplo agregar un párrafo o un título también poner negritas cursivas texto tachado ¿Vale? también voy a poder agregar hipervínculos entonces ahora a medida que yo vaya escribiendo vamos a poder ir utilizando todo esto ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna consulta que haya surgido? no hay nada por ahora todo bien perfecto entonces yo previamente a este encuentro armé un word ¿sí? donde me puse de ejemplo tomando tanto andía como panegre las partes que tiene un artículo ¿no? que es la entradilla el argumento los personajes toda esta lista es lo que yo quiero que tenga mi artículo pero vale yo lo quiero que lo tenga pero ¿de dónde voy a sacar los datos? entonces estuve haciendo búsquedas ¿bien? la película que yo voy a editar se llama Lo que arde ¿no? entonces ay perdón H Lo que arde entonces Lo que arde yo podría poner directamente esta frase en internet ¿vale? en Google por ejemplo y escribo aquí lo escribo aquí Lo que arde y ya me va a ofrecer diferentes resultados ¿sí? pero pues puedo empezar a buscar a ver en qué sitios me aparece me aparece en Film Affinity que es una base de datos que se usa bastante en Wikipedia bueno también me aparece en Wikipedia porque el artículo de alguien ya lo creo pero para el ejemplo de hoy me vale igual está también en el confidencial en la página de los premios Goya entonces yo haré una criba de qué páginas me interesa una forma también bastante sencilla de hacer una búsqueda es utilizando por ejemplo yo quiero ver qué dijo el país sobre lo que arde entonces voy a escribir elpaís.com dos puntos sin espacio lo que arde ¿vale? si se fijan entre elpaís.com y lo que arde están los dos puntos pero todos sin espacio y entonces me va a arrojar todas las páginas dentro del país que hablan de lo que arde ¿vale? esta técnica de búsqueda es muy útil por si yo quiero directamente por ejemplo si buscar ahora en Film Affinity o en Cinemanía o en páginas especializadas pues yo puedo usar la misma técnica que es el nombre de dominio dos puntos y la frase que estoy buscando ¿vale? entonces aquí rápidamente llego a los artículos del país que hablan de esta película y puedo seleccionar los artículos que más me convengan según lo que yo esté redactando ¿vale? entonces voy a volver a mi página en Wikipedia y voy a empezar a escribir ¿vale? yo pincho en cualquier ¿se acuerdan que había presionado antes editar? entonces pincho en cualquier lado y ya puedo empezar a escribir ¿no? ven que estoy escribiendo cualquier cosa ¿vale? yo previamente para este encuentro me hice un Word ¿vale? se acuerdan que lo tengo acá entonces en este Word voy a copiar y pegar en en mi zona de taller lo que quiero ¿bien? este formato es bastante distinto al que vamos a ver en el artículo final ¿vale? yo iré asignándoles valores a los a los textos por ejemplo argumento yo no quiero que sea un párrafo quiero que sea un título dentro de mi de mi trabajo después personajes lo selecciono haciendo doble clic voy aquí arriba y también va a ser otro título y así puedo ir haciéndolo con todo para marcar la estructura del artículo ¿sí? por ejemplo tanto rodaje como banda sonora no van a ser títulos sino que van a ser subtítulos dentro de la producción entonces selecciono y voy aquí arriba y elijo en este caso subtítulos ¿vale? supongamos que yo ahora me tengo que ir y tengo que cortar con esto porque no tengo más tiempo pues lo voy a guardar en Wikipedia la palabra guardar no existe en Wikipedia todo lo que hacemos queda publicado publicado en diferentes zonas en zonas que ve todo el mundo como es un artículo o en zonas más privadas como es la página de usuaria o el taller entonces voy a venir aquí arriba a la izquierda donde dice publicar cambios y si yo presiono no tengo que tener miedo ¿vale? ¿por qué? porque ¿dónde se van a publicar estos cambios? pues ahora voy a mirar arriba a la izquierda que dice página de usuaria entonces me puedo quedar tranquila porque lo que se publique se va a publicar en esta página de usuaria que no es el artículo ¿vale? es algo semi-personal ¿por qué digo semi-personal? todo el mundo puede ver lo que yo estoy haciendo en Wikipedia pero no como resultado de búsqueda de un artículo si alguien está buscando un artículo que yo tengo en taller no lo va a encontrar salvo que tenga mi URL ¿vale? salvo que tenga mi URL si no, no lo va a encontrar entonces voy a publicar estos cambios me voy a merendar y vuelvo en un rato aquí voy a poner aquí tengo que escribir qué es lo que yo acabo de hacer pues acabo de comenzar un artículo y me lo pongo vigilar para que me avise si alguien modifica algo de esto ¿vale? en principio por lo general en un taller personal ¿vale? se ve claramente que es un taller ¿por qué? porque dice página de usuario y después dice taller entonces esta zona pues por lo general nadie la encuentra entonces yo puedo ir a merendar volver y voy a seguir editando entonces ¿cómo hago para encontrar este sitio donde yo estaba editando? pues si estoy en la portada de Wikipedia y estoy ya registrada con mi usuaria puedo pinchar en la parte que dice taller y accedo a ese contenido que estaba haciendo ¿vale? entonces si se dan cuenta de algo me apareció el índice yo no había hecho el índice yo había hecho cada una de las partes de mi artículo pero no el índice el índice aparece de forma automática cuando le damos a publicar ¿vale? cuando le damos a publicar y tenemos más de tres elementos ¿sí? en este caso tenemos tres elementos y otros dos subtítulos entonces no hay ningún problema si solamente yo hubiese resaltado argumento pues todavía no me aparecería el índice pues voy a seguir editando y como les dije yo me adelanté un poco al encuentro de hoy y ya estuve redactando entonces estuve buscando información en estas páginas en estas páginas webs ¿vale? en los premios 4K me siguen viendo ¿verdad? ¿sí? Sí, todo bien todo bien vale entonces pues por ejemplo a mí un sitio que me gusta muchísimo yo que suelo editar sobre cine pues es el catálogo de películas del ministerio y entonces ponemos el nombre del director o de la película y me sale esta ficha que suele venir con mucha información sobre todo porque las productoras están muy interesadas en que no solamente es que tienen que darle estos datos al ministerio siempre también están interesados en que la gente conozca o tenga acceso al trailer o a las fotografías ¿vale? en este caso no es material libre pero el texto que tiene sí me sirve para poder escribir mi artículo de Wikipedia entonces vemos tenemos una sinopsis tenemos una ficha artística una ficha técnica ¿vale? la clasificación de la película muchas veces viene la recaudación también ¿sí? y me dice en este caso que a mí me interesa bastante que es la producción ¿no? como en este caso fue al 50% entre estas dos productoras y tengo un montón de datos que me sirven a la hora de conformar mi artículo también me dice la participación en festivales y premios y al ser una página en este caso del Ministerio de Cultura pues la doy por válida ¿vale? y entonces pues voy a tomar datos de aquí para escribir mi artículo voy a volver a mi artículo a esta zona en que yo estaba editando y yo previo al encuentro ya les conté que había hecho un Word ¿vale? entonces en este Word puse acá todos los enlaces que estuve buscando estuve leyendo y decidí redactar entonces por ejemplo tomo este primer párrafo que redacté y lo pego aquí ¿qué pasa con esto? esto es el comienzo de mi artículo el comienzo de mi artículo siempre lleva el nombre del artículo en negrita entonces lo selecciono y vengo aquí arriba donde tengo la A y le doy forma de negrita ¿vale? también la versión lingüística el otro nombre que tiene el otro nombre no, perdón el nombre original de la película que es en gallego pues también lo marcaré en negrita y después sigo leyendo hice escribí todo esto y me doy cuenta que Oliver Lache puede ser que tenga ¿vale? Wikipedia entonces lo selecciono y voy a venir aquí donde están las cadenitas y las cadenitas me permiten enlazar un texto con un artículo existente entonces en este caso me ofrece directamente el artículo de Oliver Lache lo pincho y lo coloca directamente ¿vale? entonces ya no tengo que hacer nada más y ya Oliver Lache me aparece en azul pero por ejemplo vamos a ver si Santiago Fillol tiene artículo lo selecciono voy a las cadenitas y en este caso me sale en rojo ¿qué pasa cuando me sale en rojo? quiere decir que aún no hay un artículo sobre este señor en Wikipedia si veo que ha escrito otras películas y que tiene más trabajos pues podría hacer que quede en rojo ¿vale? para que alguien más adelante en el futuro esté alerta a las enlaces rojos y genere y cree el artículo ¿vale? ¿qué pasa? si este señor no tiene artículo lo que no me vale ¿sí? es ponerle estas cadenitas y como no tiene artículo buscar un sitio externo eso no vale los sitios externos no los voy a usar dentro del cuerpo del artículo solamente los voy a poder usar al final donde tengo la posibilidad de poner enlaces externos y podría poner un enlace o a la página de este señor o a la página de la película o al trailer de la película ¿vale? pero durante el cuerpo del artículo nunca podemos poner un enlace externo bien entonces yo todo este texto que puse aquí lo tomé originalmente de este artículo del país ¿vale? esto es una ayuda de memoria que me hice la voy a copiar ¿y cómo hago para poner que este texto que acabo de poner lo tomé o me inspire del país? pues voy a ir a citar que está aquí arriba con las comillas pincho y dentro de citar tengo tres formas de generar la referencia bibliográfica primero está la automática que es súper fácil y que al pegar la URL el DOI o el ISBN me va a generar de forma automática la referencia entonces yo presione en generar tarda unos segundos y me la muestra entonces me dice el apellido y nombre de la autora del artículo en el país el título me dice que es el país del periódico el ISCN y consultado el día de hoy si me da todos estos datos pues perfecto no tengo que hacer nada más solo darle a insertar y me aparece el 1 ¿vale? este 1 si yo voy más abajo ah no todavía no me aparece cuando yo guarde ahora les voy a explicar un poco más ya este 1 va a hacer que yo pueda ir al pie del artículo y me aparezca la referencia de este artículo del país supongamos que voy a borrarlo supongamos que no me aparece nada al poner automático pues voy a pinchar en manual y en manual voy a elegir si es un libro si es un sitio web si es una noticia ¿vale? y entonces voy he pinchado por ejemplo en noticias y aquí tendría que rellenar a mano todos esos campos que me pide me pide muchísimos no son necesarios todos pero cuanto más información pueda dar mejor ¿vale? entonces tenemos que atender claramente a los que tienen la estrellita que esos no me pueden faltar y luego completo el resto esa es otra la forma y por último la última forma de de una referencia bibliográfica es reusar en este caso a mí me aparece en gris porque yo todavía no cargué ninguna entonces supongamos que yo ahora cargo la del país le voy a dar a generar la inserto y resulta que más abajo en personajes cuando yo escriba también voy a querer usar esa referencia del país pues yo he puesto un texto que voy a referenciar y me voy aquí arriba a citar y ya puedo o pegar aquí la url cargarlo manual o reusar ahora sí me aparece reusar porque ya tengo cargada al menos una referencia y me sale esta referencia del país podría seleccionarla haciendo clic y automáticamente me vuelve a poner aquí el 1 que es la misma que tenía más arriba vale entonces ya esta url que yo me había puesto aquí como ayuda memoria la puedo quitar y puedo seguir escribiendo vale entonces en mi caso pues tengo este texto que lo voy a copiar en argumento vale que ya lo estuve buscando que lo saqué de esta url y al final de la oración al final después del punto sin dejar espacio voy a ir de vuelta a citar y pincho en automático y voy a poner en este caso la url del ministerio que es de donde saqué esta información bien miren en este caso no me ha dejado hacerlo me ha dado un error entonces esto suele pasar sobre todo con las bases de datos y entonces lo voy a tener que hacer manual pincho en donde dice manual y puedo poner sitio web y tengo que cargar a mano los datos en este caso voy a poner y puedo añadir un poco más de información vale si le doy a insertar pues automáticamente se ha generado ese dos vale con el acceso a la base de datos del ministerio y así voy a ir completando todo ¿qué pasa? lo puedo hacer directamente aquí escribiendo aquí todo lo que quiera y guardando de vez en cuando o lo puedo hacer como lo hice yo para este encuentro que es que me lo fui haciendo en un Word y después lo voy pegando entonces por ejemplo aquí en personajes voy a pegar y tengo otra vez he usado como referencia la base de datos del ministerio vale entonces me pongo al final de la oración después del punto voy a citar y en este caso claramente voy a rehusar el catálogo de Cine Español vale ven que me quedo ahí lo voy a repetir fui aquí arriba donde dice citar rehusar y elijo el 2 en este caso vale entonces así voy a seguir completando todo el artículo me voy a merendar de vuelta porque yo soy de mucho merendar y lo publico para a ver voy a poner lo publico para no perderlo vale entonces voy a poner escribo el argumento que es lo que acabo de hacer y le doy a publicar entonces ven que ya el artículo va tomando forma y puedo completar fíjense automáticamente me aparecieron aquí abajo tanto el 1 como el 2 que son esas referencias que yo usé más arriba pero no dice la palabra referencia vale entonces vamos a editar nuevamente vamos a editar nuevamente y esto lo puedo ahora voy a arrastrar vale hasta aquí y lo suelto y me queda abajo de bibliografía y a bibliografía la selecciono y le doy aquí arriba carácter de título vale nos acordamos que todos estos también eran títulos que tengo que completarles el texto vale este ah no perdón me quedo en bibliografía voy a ponerlo acá en referencias vale para qué me serviría la sección de bibliografía por ejemplo si hay un libro que yo he usado muchas veces en referencias o también hay un libro que me parece interesante porque habla de la película o habla de la vida del director también podría ponerlo aquí en bibliografía y por último si nos fijamos tenemos esto de enlaces externos que yo lo puse aquí porque lo vi en muchos artículos y porque hasta altura ya sé que los artículos dentro de su estructura tienen un apartado de enlaces externos ¿qué son los enlaces externos? pues por ejemplo puedo decir el ¿cómo se llama? perdón no me sale la palabra el trailer si yo quisiera poner un enlace al trailer pues podría ponerlo aquí ¿no? o como habíamos visto que el coguionista Santiago Fichol no tenía artículo en Wikipedia si quiero poner una entrevista Santiago Fichol sobre la película pues podría poner aquí ese enlace externo ¿vale? entonces la idea es ir construyendo el artículo así en principio durante el artículo no voy a usar negritas más que para el nombre del artículo y lo que sí tengo que ir haciendo de vez en cuando es fijarme de poner hipervínculos porque eso da la profundidad al artículo ¿vale? por ejemplo yo aquí no cuento la vida de Oliver Lache ¿vale? simplemente lo menciono y si alguien quiere saber más de él pincha y va aquí por ejemplo no voy a contar qué es la sierra de Ancares ¿vale? no voy a explicar cómo es el paisaje y tal no voy a ser muy escueta no tengo por qué explayarme pero sí podría poner un hipervínculo por lo menos a Ancares no sé si sierra tiene artículo vamos a ver voy a ir a tal pues sí entonces es una cadena montañosa perfecto me aseguro que sea la que de la que estoy hablando porque hay veces que hay sitios que tienen muchos que comparten el mismo nombre ¿vale? y entonces voy a agregar estos hipervínculos los hipervínculos no son para agregar cada tres palabras porque si no dificultan un poco la lectura si yo más adelante por ejemplo estoy nombrando nuevamente la sierra de Ancares no hace falta que le vuelva a poner un hipervínculo ¿vale? con que lo ponga una sola vez es suficiente lo mismo seguramente con el nombre del director de la película que se suele mencionar varias veces a lo largo de un artículo pues no vuelvo a ponerle el el hipervínculo entonces hasta aquí he hecho un artículo bueno evidentemente me falta poner más texto pero estaría casi publicable ¿no? es cierto que me falta mucho más material pero para el ejemplo de hoy creo que sería suficiente cuéntenme hasta ahora si hay alguna consulta mientras yo voy a rellenar el artículo ¿alguna consulta que me quieran hacer sobre esta sección o esta parte que estamos viendo? de momento en el chat no se ha dejado ninguna no sé si alguien quiera hablar o quiera comentar algo ahora en estos momentos vale esto nadie me dijo pero lo estuve pegando mal no me di cuenta que estaba en personajes que era argumento lo que me iba acá vale nadie me avisó vale hice un poco de estropicio en el ejemplo vale esto era argumento argumento vale y a partir de aquí del 2 pues es personajes vale personajes los selecciono le pongo título y ya me queda así aquí por ejemplo ¿no? tengo estos voy a volver a a ver sí tengo perdón tengo estos personajes vale el nombre de los actores y el y el nombre que tenían sus personajes en la película y entonces por ejemplo yo en mi Word tenían unos puntitos tenían unas viñetas que aquí no se copiaron bien pues lo que puedo hacer es seleccionar todo este texto vale y vengo aquí arriba que está la posibilidad de poner viñetas vale o poner numeración pues voy a poner las viñetas y ya me quedan todos con el mismo formato vale en este caso también lo saqué del ministerio y aquí al final de Álvaro Basal podría poner el numerito perdón la cita referencia vale ¿qué otras cosas podríamos querer poner en un artículo? pues supongamos que Florencia perdón hay un par de cuestiones si quieres sí sí comentame pues mira por un lado Gloria quiere saber si Google no considera un contenido duplicado si lo copia y pega de una web claro que lo considera contenido duplicado por eso no podemos copiar y pegar vale en Wikipedia no podemos hacer copia y pega en Wikipedia tenemos que redactar ese material y si es la web de donde sacaste la información está en dominio público su contenido o con licencias libres pues sí es un riesgo que tenemos y te va a salir duplicado pero tenés que tomar en cuenta que Google sabe perfectamente quién lo publicó primero entonces si lo estamos tomando por ejemplo de la web del ministerio que algunas cosas estarán libres o de un artículo científico que están publicados con licencias libres podrías pegarlo vale pero Google va a saber que el primero que publicó esa cadena de texto es el repositorio de la revista científica y no Wikipedia en todo caso penalizaría Wikipedia a nivel SEO vale entonces no sé si eso contesta a Gloria vale mientras Esteban preguntaba si el taller almacena un único artículo o puedes tener en desarrollo varios a la vez es decir de crear taller 1 taller 2 etcétera o prueba 1 prueba 0 bien si nos fijamos voy a darle a guardar a mi artículo vale acá donde dice publicar siempre quedamos aquí a este botón de publicar si tenemos miedo miramos aquí arriba a la izquierda y vemos que se publica en página de usuario vale entonces le damos a publicar y vamos a poner personajes es importante siempre agregar y explicar qué es lo que estuvimos haciendo vale no lo dejemos nunca en blanco si vemos la página donde yo estoy trabajando se llama así y también se llama así ven la URL aquí arriba que es wikipedia.org y después dice wiki usuaria mi nombre de usuaria y barra taller si yo quisiera usar otro taller pues les cuento tenemos una sesión que ya hicimos que se llama uso de taller y de taller plus vale donde pueden ver cómo tener simultáneamente y de forma sencilla varios artículos en taller o si no simplemente a esta URL le podemos agregar el número por ejemplo taller 666 o taller película el hombre de mi vida vale y entonces yo le presiono enter al haber escrito esta URL y automáticamente me va a generar si ven que me acaba de generar una nueva página de usuaria que se llama así vale y yo podría empezar a editar donde dice crear porque la voy a crear por primera vez y ya me puedo poner editar como hice antes ¿qué pasa con este tipo de de URL que genero con talleres simultáneos que no voy a poder acceder desde esta pestañita de aquí arriba que se llama taller me voy a tener que acordar vale o creo que hay otra forma también de poder llegar hasta esto pero en principio tenemos que acordarnos que no va a estar en este taller que veo acá entonces de forma simultánea puedo tener varios varios talleres con diferentes nombres pero en principio no voy a acceder a ellos si pincho en la palabra taller de aquí arriba en la palabra taller va a seguir estando este que yo guarde en el momento que yo publique este artículo podré vaciar mi taller podré ponerlo de vuelta en blanco y cargarle los datos que quiera esta zona acabo de decir los datos que quiera no es los datos que quiera le puedo cargar cosas que tengan que ver con wikipedia no voy a estar acá haciendo una página de encuentros o copiando material porque no tengo donde almacenarlo no tiene que ser relacionado con lo que estamos haciendo en wikipedia vale bien hasta ahí si si hay más cuestiones si quieres ahora vale entonces termino y procedemos a estas cuestiones entonces vamos a suponer que yo tengo el artículo terminado vale con todas sus referencias las referencias bien escritas en realidad esta de catálogo del cine español tendría que explicarla un poco más vale no me vale dejar solo catálogo del cine español sino que tendría que indicar que se trata de la entrada de lo que arde vale entonces yo decido que el artículo ya está listo para publicar y entonces ¿qué voy a hacer? si llevo varias ediciones en wikipedia y que es lo recomendable antes de hacer nuestro primer artículo voy a ir aquí arriba donde dice más y si pincho se abre esto de trasladar entonces voy a presionar trasladar y ¿qué quiere decir esto de trasladar? que lo voy a mover de un espacio a otro ¿dónde está ahora este artículo? está en la zona de usuaria Florenciac Taller ¿vale? ¿dónde lo quiero pasar? pues vengo aquí donde dice trasladar título nuevo y elijo a qué sección de wikipedia lo quiero pasar pues a la parte principal de wikipedia que son los artículos ¿vale? pincho ahí y entonces aquí ya le voy a borrar este nombre y voy a poner el nombre de verdad de la película ¿vale? lo que hago el motivo puedo poner creación de artículo ¿vale? lo escribo creación de artículo con referencias y entonces si yo ahora tengo esto marcado que dice vigilar ambas páginas me va a avisar cada vez que alguien le haga un cambio tanto a mi taller como al artículo definitivamente publicado y entonces si yo pincho aquí ¿vale? pincho en trasladar cosa que no voy a hacer ahora el artículo estaría publicado ¿vale? si yo intento hacerlo seguramente me dé un error porque ya existe el artículo lo que arde yo simplemente lo usé como un ejemplo pero si pincho en trasladar me dará un error entonces lo más recomendable siempre es venir a esta zona de aquí arriba donde dice trasladar darle aquí y trasladamos y ya nuestra zona de taller pues tiene todavía ese contenido que lo podré borrar ¿vale? o podré pedir que lo borren mejor dicho ¿sí? entonces no sé si hasta aquí hay alguna pregunta vamos a volver a la página de usuario donde tenía el taller sí ya digo había varias cuestiones que quedaron antes a ver la siguiente era de Rosario que decía que las referencias solo si son para lo que se cita en el cuerpo del mensaje y en bibliografía artículos complementarios sí en general es así acá tenemos un poquito de disputa en bibliografía por lo general ponemos libros que tienen que ver con el tema para ampliar pero que no necesariamente hemos usado en las referencias pero si hay un libro en particular que usamos la página 5 la página 8 la página 30 la página 120 sí lo ponemos en bibliografía corregime si Rubén vos lo haces diferente no yo sé si hay algo perfecto vale perfecto sí vale así perdón casi siempre se suele poner en bibliografía por lo que he visto por la experiencia que tengo los libros que sí que efectivamente se han utilizado sí pero al estar ya en referencias sería una duplicidad ah no 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 pero lo que has dicho es verdad o sea por ejemplo si de un libro haces referencias de varias páginas lo ideal es utilizar citas tipo Harvard poner este apellido y página y al final bibliografía el libro completo para no cargar el digamos de bytes el sistema bien igualmente al utilizar reusar no cargas de bytes al utilizar reusar no pero me refiero a que por ejemplo referencia uno ta 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 página tal referencia dos el mismo libro tal página tal vale digamos cinco o diez referencias completa más la página sí voy a buscar un ejemplo de lo que estás diciendo vale creo que el museo del romanticismo tiene esto vale entonces si voy al final estoy yendo al final vale vemos que hay un libro en particular que se llama museo del romanticismo de 2009 que está citado no sé si lo llegan a ver varias páginas y después aquí abajo vamos y en bibliografía está museo del romanticismo y está el dato completo con su ISBN vale este sería el caso que dice Miguel Alan vale que en referencias utilizamos varias veces el mismo libro o por ejemplo este seguramente también tenga el mismo formato vale el de Moelón y Fernández Hoyos pues voy aquí abajo y aquí está también vale entonces vemos como este este artículo o este artículo de revista pues fue mencionado varias veces en referencias y lo ingresamos en bibliografía pero ya les digo en bibliografía también podríamos incluir textos que hablen por ejemplo una novela inspirada en el Museo del Romanticismo en este caso y que hable de la historia del Museo del Romanticismo pero que no lo hayamos usado en las referencias también podríamos volcarlo aquí vale algo que no hicimos en nuestro artículo fue lo de poner los enlaces externos bien que yo les decía que podríamos poner un enlace externo al tráiler en el caso del Museo del Romanticismo vemos que han vinculado pues a su página de Facebook o a la página oficial del museo bien ah algo que no dije espera ya que estamos aquí en la página de este museo está el control de autoridades vale esta caja que está aquí de control de autoridades nos indica las bases de datos o proyectos donde hay datos de este artículo vale en este caso estamos en el artículo del Museo del Romanticismo entonces nos dice que está en BIAF en la Biblioteca Nacional de España en diferentes sitios podríamos encontrar más información de la biblioteca entonces perdón de la biblioteca en este caso del Museo del Romanticismo si yo voy por ejemplo a otra película azul oscuro casi negro y voy al final de la de la película también me va a aparecer en este caso tiene pocos controles de autoridades podría aparecer también alguna otra base de datos en este caso solamente aparece en Wikidata y algo que no habíamos visto hasta ahora es las categorías las categorías nos ayudan a agrupar elementos por ejemplo en este caso podríamos pinchar en películas de 2016 y ver todas las películas que se hicieron y para lo que estábamos haciendo nosotros de nuestro artículo voy a volver al taller antes de publicar tenemos que pensar qué categorías quiero ponerle vale entonces por ejemplo lo que arde en principio podríamos buscar la categoría películas de 2019 películas rodadas en Galicia o películas en idioma gallego podríamos buscar todas esas categorías ese trabajo de buscar cómo lo hacemos mirando artículos similares y qué categorías tienen entonces en este que veíamos recién de azul oscuro casi negro si voy al final a las categorías pues por ejemplo puedo pinchar en películas dramáticas y lo que arde también tendría esta categoría y puedo mirar qué otras películas dramáticas hay vale que no necesariamente son películas dramáticas de España en este caso son películas dramáticas y así podría ir pensando qué categorías quiero las categorías solamente las voy a poder poner cuando publique el artículo no las tengo que poner en taller ¿por qué? porque si yo teniendo un artículo en taller le pongo las categorías si alguien está buscando material por categorías pues le va a aparecer aquí el nombre de mi taller y no está bien porque ese taller todavía no está publicado entonces esa es la razón por la cual las categorías solo se ponen al momento de publicar el artículo porque de otra forma si no traería confusión para la gente que está buscando elementos por categorías y entonces creo que sí que hasta acá sería lo que es trabajar un artículo en taller y publicarlo así que todas las preguntas que quieran Sí, había alguna cosa más en relación con el tema de las referencias por ejemplo Pedro ponía que hay artículos páginas que no tienen referencias pero que tienen bibliografía además da un ejemplo de un artículo de un poblado de Perú y dice y pregunta si esto está mal es decir que no haya sección de referencias pero sí que hay bibliografía Bueno, mira por ejemplo te cuento en la Wikipedia en inglés en vez de usar la idea de referencias y bibliografías usan notas y bibliografía ¿vale? Entonces no en este caso que decías algo de Teruel pero muchas veces al hacer la traducción la gente no la termina de ordenar bien la idea es que tengamos la referencia la cita con el 1 ¿por qué? porque se supone que este párrafo si alguien quiere saber más sobre esto que yo escribí acá puede pinchar en el 1 e irse a este artículo de El País y leer la información completa si yo simplemente pongo la lista de libros o la lista de páginas web que usé en bibliografía la persona que lee no sabe de dónde yo saqué cada parte entonces la idea es ser lo más transparentes posibles facilitar lo más posible el conocimiento y que después de cada de cada párrafo que hayas tomado o te hayas inspirado de tal página de tal libro pues digas que te inspiraste en tal libro si simplemente yo escribo el artículo y al final pongo todo pues mal no está pero bien tampoco entonces estás diciendo de dónde sacaste la información pero no qué información de qué parte entonces estamos intentando ser lo más ordenados posibles y sí hacer después de cada párrafo o la oración o el dato poner la referencia a través del concepto de cita ¿vale? next perfecto luego voy aquí un par de comentarios en relación a la información que habías tomado del país si antes la habías tomado tal cual si la habías copiado tal cual no no yo lo que hice fue ir al artículo del país lo leí pero si yo me pongo a leerme toda la base de datos o todos los artículos del país podríamos haber tenido una sesión de cinco horas entonces yo lo que hice previo a la sesión fue leer qué podía sacar de cada sitio y re-redactar por ejemplo vamos a ir a el país ¿no? y entro aquí a lo que arde y entonces por ejemplo acá habla sobre el tema de los incendios ¿no? que ya me acuerdo que trata todo el tema de los incendios y de los pirómanos en Galicia entonces yo no quiero suscribirme ahora al país lo siento bueno hoy no voy a poder ah sí bueno pues no no puedo pero si quisiera volver al artículo no sé si voy a poder leo la la información y saco los datos que me interesan y redacto yo ¿vale? entonces vemos que la película pues es que no sé qué me está pasando hoy estamos un poco invasivos con la publicidad ¿no? el país quizás no te lo deje leer si no está suscrita ese artículo en concreto de la película no pues no sé porque ayer cuando preparé todo pues podía o sea que no sé pero bueno la cosa es por ejemplo voy a entrar a otro a otro que sea más amigable ¿no? bueno ahora parece que me deja entonces no me deja pues no te veo más vamos a el periódico por ejemplo ¿no? entonces aquí hay unas declaraciones de Oliver Lache y yo no voy a poner acá su primer largometraje ta 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 lo voy a copiar igual no pero puedo poner sus trabajos previos constan de tal documental o tal trabajo ¿vale? voy a hacer la redacción yo con mis palabras ¿qué pasa con esto? para poder redactar algo tengo que entenderlo y tengo que tener varias fuentes para poder realmente estar informado si uno no sabe del tema le cuesta mucho redactar desde cero entonces es bueno leer varios artículos varias en este caso esto es una entrevista leer varias cosas y después ponernos a redactar y tener claro que el dato específico de dónde sale ¿no? pues en este caso salió del periódico y del país y pongo esas dos referencias al final de la oración no al final de cada oración o de cada párrafo puedo tener tres o cuatro referencias no hace falta que sea una sola de hecho cuantos más mejor para que la gente tenga más espacios donde ampliar y verificar la información volcada en el artículo de Wikipedia vale perfecto a ver aquí hay otra pregunta en la que dicen que dónde se quitan las redirecciones ¿las redirecciones? quizás consuelo quizás si quiera aclarar más puede activar hola sí hola Florencia hola soy consuelo hola consuelo ¿qué tal? mira en algunos de es que en mi página principal encontraron que encontró un wikiperista que sabe que mis artículos tenían muchas redirecciones del taller entonces me explicó me puso un comentario que me lo iba a quitar él efectivamente bueno pues ya le agradecí que me limpiara pero me dijo que en el momento del traslado del traslado de taller a la página principal que ahí tenía que quitar la redirección y entonces cuando tú has trasladado entonces vamos he hecho un artículo el otro día y tampoco lo encontré vale vamos a intentar hacerlo juntas porque yo ahora tengo mi artículo supuestamente listo para publicar vale entonces voy a dar a trasladar y aquí lo voy a trasladar a la he pinchado aquí a la página principal y se va a llamar lo que hace y entonces aquí me dice al usar el siguiente formulario se renombrará su página y se trasladará todo el historial eso es muy importante o sea hay que trasladar las páginas para que conserve todas esas aclaraciones que yo fui haciendo ¿no? por ejemplo cuando decía edité el argumento edité los personajes ese historial es importante que se conserve por eso yo traslado la página ¿vale? el título anterior se convertirá en una redicción al nuevo artículo asegúrese de no dejar redirecciones dobles o incorrectas bien pues en principio a ver si hay alguna otra pues no sé si Ángel me puede ayudar en esto pero yo siempre hice así y no he tenido problemas a ver cómo hiciste trasladar la página vigilar origen y destino pero ¿no te dice deberías de tener un botoncito ahí? no los mortales simples mortales no tenemos ningún botoncito vale pero lo estás haciendo desde el taller sí vale en el taller vale no hay problema con el taller lo que pasa es que con segundos terceros cuartos talleres que hay mucha gente que tiene 40 sí entonces sí que se genera esa redirección y entonces apunta desde el taller y claro si tienes un taller que se llama taller Jesús Gómez pues no le vas a volver a reutilizar nunca entonces tienes ese ese taller apuntando allí y joder lo que me sorprende es que no te ponga ahí la opción de no crear esa redirección claro es el taller esto es lo mismo que yo entiendo lo que me dice Consuelo porque lo vimos la otra vez y creo que Santiago fue el que nos nos quitó esas redirecciones pero los simples mortales no podemos hacer esto que vos estás diciendo bueno de hecho lo que estaba diciendo ahora Consuelo fui yo el que le dije que ah sí pensé que era mi lado y tenía ahí todas las redirecciones de todas sus páginas que les pasa a muchos usuarios pero lo ideal lo ideal después de hacer un traslado es inmediatamente solicitar el borrado del taller es que en realidad debería aparecer aquí un tic justo encima del que aparece ahí que te diga si quieres crear eso o no si le dices que no entonces no te lo crea como dice Florencia los mortales no nos sale eso bien esto era como una pregunta casi avanzada le digo al resto de los participantes para que no se asusten de este idioma propio que tenemos bien luego también había de Consuelo preguntaba si las referencias a otras wikis se ponen en enlaces eternos no ah perdón si por ejemplo supongamos que bueno por ejemplo acá en lo que arde seguramente haya los actores como eran personas de Galicia y no necesariamente muy muy conocidos y tal puede ser que si tengan artículo en la wikipedia gallega pero no en la wikipedia en español entonces yo aquí por ejemplo María del Mar perdón Elena Mar Fernández pues como no tiene artículo en wikipedia no le puedo hacer eso que habíamos visto de ponerle las cadenitas vale esto de perdón voy a seleccionar de vuelta Elena Mar Fernández voy a las cadenitas y no tiene artículo vale no le voy a poner acá sitio externo pero podría poner en enlaces externos pues si la wikipedia en gallego está súper extendida sobre este tema pues podría ponerlo vale podría ponerlo como un sitio a visitar sí vale vamos a ver por aquí aquí seguían comentando de la sección de bibliografía y como aquí en inglés comentando todo ese aspecto vamos a seguir bajando es que me está costando encontrar dónde está el el chat si no lo leería yo misma no es de vaga que no leo el chat es que no lo he puesto luego preguntaba yo creo que era el contexto Miguel Alan me preguntaba Pedro si estoy creando un artículo de la zona de taller podemos hacer el artículo entre varias personas y si se registran las aportaciones de cada persona por preparado sí entonces si vamos estoy en el taller como ven ahora vale y entonces voy aquí a ver historial en el historial me va a aparecer todo el historial de mi taller vale y en este caso ven que siempre he sido yo la que ha trabajado en este taller nadie nadie más pero sí si por ejemplo a mí me pasa por ejemplo con Marisa ahora tenemos un artículo en común que yo en algún momento entraré al taller de Marisa y editaré y entonces en el historial de ese artículo va a quedar que lo hizo Marisa 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 yo Marisa 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 vale entonces al trasladar y publicar esa página en el historial va a quedar vamos a cualquier artículo y pues vamos acá a hacer informes pues si voy al historial seguramente puede haber todas las personas que colaboraron vale entonces han colaborado VPUB15 y así y así vemos todos los usuarios que han colaborado cuando nos encontramos con un usuario como este que estoy seleccionando aquí abajo este es un IP vale entonces es un usuario que no estaba dado de alta que no podemos identificar solamente identificamos su IP y pinchando ahí podemos ver si desde esa IP han hecho más colaboraciones vemos que en este caso esta IP esta de aquí vale pues ha colaborado en dos ocasiones con Wikipedia y justamente en este mismo artículo vale bien a ver por aquí si lo han comentado el tema de lo del país que se había cancelado o sea que sí que había cancelado lo gratuito hace semanas y que ahora hay muchas secciones que son de trabajo por aquí quien está también comentando solicitar el borrado de taller luego Pedro sí Pedro J. Pérez que quieren hacer una página para un festival de teatro vale tiene 13 ediciones que recomendáis hacer una sola página con un apartado donde ponga ediciones sí por ejemplo se ha celebrado tres ediciones y a ver si tiene artículos en Wikipedia el festival de teatro no se pone que queremos hacer una página vale entonces supongamos aún no tiene página tres ediciones se refiere a 13 encuentros miren vamos a ir por ejemplo a un ejemplo muy sencillo del festival teatro clásico de Olmedo perdón entonces aquí aquí sí han volcado perdón vamos a al índice en el índice sí vemos las ediciones y cuando pinchamos nos cuentan las obras que seguramente hayan ganado o se hayan presentado vale normalmente si lo vamos a hacer en tipo tabla donde dice los participantes el nombre de la compañía el nombre del autor de la pieza y tal pues sí hacemos una tabla entonces dentro del artículo lo ideal es contar de qué va el festival desde cuándo está cómo se organiza y si van a ser muy detallados pues sí hacemos un anexo como en el caso de los premios Goya por ejemplo que en la página de premios Goya premios Goya pues tenemos el artículo en sí que cuenta de qué van los premios quién los otorga y tal y después tenemos acceso a estadísticas y podemos ir directamente a esos anexos donde está detallado parte por parte pero ven por ejemplo acá en categorías no me muestra todas las mejores películas desde 1986 sino que me da acceso a un artículo que se llama mejor película y o sea y si miramos el nombre del artículo dice anexo y acá está el listado de todas las películas ganadoras por año y tal entonces qué quiero decir con esto lo ideal sería primero tener un artículo sobre el festival para tener artículos sobre el festival tenés que tener los materiales suficientes de prensa que hablen del festival si tenés todos esos sí si vas a tener solamente la página propia del festival que habla del festival pues es que no tenés material suficiente como para construir el artículo vale entonces tendrías que mirar este eso conseguir diferentes fuentes vale sí en miguel adán hace la acotación de que el festival de olmedo está fatal hecho pues si algún voluntario quiere trabajar sobre la wikificación o sea ponerle estilo wiki ya estaba en ello ah sí perfecto entonces ahí seguramente cuando pasen por por wikipedia se encuentren artículos que tienen una plantillita en esta zona de aquí arriba que dice este artículo necesita referencias o este artículo necesita ser wikificado ser wikificado quiere decir darle forma la forma habitual que usamos todos en wikipedia ¿no? de por ejemplo en este caso de tener un anexo con las ediciones del festival y no todo el festival todas las ediciones en este en este artículo ¿vale? refresca si quieres el de olmedo pues no me digas ya cambió no hombre no soy tan rápido pero le he puesto la plantilla para que se vea la gente ¿pero cómo era? ¿qué escribí mal? a ver festival no vete para atrás solo festival de teatro ahí el segundo ah clásico vale perdón entonces Miguel Alan acaba de hacer esto que es ponerle esta plantilla que dice este artículo o sección necesita ser wikificado por favor edítalo para que cumpla con las convenciones de estilo entonces tenemos el acceso a ver las convenciones de estilo ¿vale? y vemos que la fecha es esta entonces si ahora nosotros tuviésemos tiempo y tal pues nos ponemos a trabajar con esto y una vez que lo hayamos modificado le escribimos a la persona que puso acaba de llegar algo acaba de llegar mi ordenador perdón es que nos compramos parece que se ha ido se ha ido de la emoción tú se ha ido un poco la conexión sí vamos a esperar a ver bueno mientras viene y que estabais comentando antes lo del taller cuando pasa lo de la redirección sí que es verdad que debe estar habilitado exclusivamente para los bibliotecarios por esa razón como en realidad lo que estás haciendo es un borrado de una página pues solo lo pueden hacer los bibliotecarios por eso nos aparecerá y tenéis que pedir os lo pone ahí Alan os pone ahí el código que tenéis que poner para que ese taller sea borrado por un bibliotecario ¿vale? nada más vale bien es un código para avisar en Wikipedia hay diferentes niveles de gestión y de trabajo entonces está el pueblo llano que somos las personas que editamos y están los administradores o bibliotecarios dentro de la Wikipedia en español que trabajan en la moderación o en hacer cosas que no son tan accesibles por ejemplo si todos pudiéramos borrar artículos pues les puedo asegurar que Fidel Castro o Hugo Chávez no tendrían artículo ¿vale? porque todos los días entraría alguien a borrarlo al día siguiente vendría alguien a restaurarlo entonces hay gente que pone orden y que son los que tienen esa posibilidad de borrar material porque en Wikipedia no borrar no se borra ¿no? en general entonces volvamos a esto del ejemplo del festival de teatro clásico del Mero si yo voy al historial puedo ver que Miguel Alan el 21 de mayo puso esa plantilla ¿qué voy a hacer? le quiero dar las gracias a Miguel Alan por esto entonces como yo a Miguel Alan no lo conozco en persona pues puedo venir aquí atrás que dice agradecer y si yo pincho en agradecer me va a salir esto ¿quieres enviar tu agradecimiento públicamente? yo digo sí quiero que todo el mundo se entere que soy una mujer agradecida con Miguel Alan pincho en agradecer y ya a Miguel Alan en su interfaz aquí arriba en esta campanita le va a aparecer un aviso de que fulanita de tal le dio las gracias ¿vale? entonces esto es una técnica de cortesía y de amabilidad que tenemos que usar en Wikipedia ¿no? por ejemplo si descubrimos que alguien mejoró un artículo que a nosotros nos gusta mucho o que queremos mucho también podemos hacer eso ¿no? vamos al historial buscamos el día que esa persona editó vamos a ver por ejemplo pues aquí ¿no? Álvaro editó pues voy aquí al final y le doy agradecer para que sepa que hay gente como yo que valora su trabajo en Wikipedia ¿vale? otra cosa que yo podría hacer es por ejemplo volvamos acá arriba Miguel Alan que donde sale su nombre al lado dice discusión no quiere decir que yo vaya a discutir o a pelearme con Miguel Alan sino que si pincho ahí es una zona de trabajo que tenemos en Wikipedia ven que dice discusión y acá dice discusión usuario Miguel Alan y en esta página podríamos dejarles mensajes a Miguel Alan para trabajar juntos sobre algo o preguntarle por qué le puso esa plantilla al artículo que a mí no me parece que corresponda o podríamos empezar una charla no quiere decir que vayamos a discutir ¿vale? acá dice discusión a mí siempre me suena como agresivo pero en realidad es entablar una conversación con otro usuario por algún tema común tenemos que acordarnos que todo esto es público entonces si yo le quiero dejar mi teléfono a Miguel Alan para invitarlo a unas cañas pues no es el lugar más adecuado ¿vale? no Wikipedia no es el espacio para dejar ni email ni teléfono porque es público y accesible para todos ¿bien? si Gloria comentaba preguntaba que dónde podía dejarle el comentario ¿vale? entonces pues eso de la misma forma que vimos hay gente que está editando ¿vale? supongamos que Miguel Alan ha puesto acá en vez de miren vamos a hacer un ejemplo más práctico vamos a ir aquí al costado al costado izquierdo que dice páginas nuevas y voy a ver alguna página nueva seguramente haya alguna página nueva que no sea muy 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 bien hecha ¿no? vamos a ver qué tal he pinchado una al azar vale perfecto entonces alguien ha hecho el artículo de Filomelo ¿vale? y lo ha hecho como fatal esto no es un artículo entonces ya alguien ha venido a poner que necesita referencias o que necesita ser wikificado entonces supongamos que yo soy la persona que editó este artículo y digo jolina a mí me parecía que estaba re bien el artículo este ¿cómo que me pone esto? entonces voy al historial veo quién puso la plantilla ¿vale? que en este caso ha sido Virum Mundi ¿vale? y entonces pincho en discusión ah perdón antes de pinchar en discusión voy a copiar el nombre del artículo ¿vale? pincho en discusión y me aseguro de estar en la discusión de esta persona ¿vale? y agrego aquí arriba dice sección nueva pues pincho en sección nueva y le voy a dejar un mensaje a esta persona en el asunto voy a escribir el nombre del artículo en cuestión y le voy a decir hola he visto que has dejado una una plantilla de mejora mejora y ahora yo tendría que argumentar ¿no? diciendo ¿por qué consideras que tiene que ser mejorado? o mira ya lo he mejorado le he puesto referencias entonces acá pongo he visto que has dejado una plantilla de mejora en el nombre del artículo lo he mejorado con referencias referencias válidas podrías reconsiderar y quitar la plantilla muchas gracias vale entonces yo acabo de escribirle todo esto miro de haberlo escrito bien porque yo escribo fatal y entonces después de escribir esto voy aquí arriba que está este signito con la X y la L que es para firmar entonces me pongo aquí al final pincho firmar y me aparecen estas virgulitas estas virgulitas cuando yo guarde automáticamente van a ser mi nombre entonces voy aquí abajo voy a mostrar previsualización para asegurarme que quede bien vale y ven como me lo muestra Filomelo hola he visto que has dejado una plantilla bla 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 ya pone automáticamente esas virgulitas ponen automáticamente mi nombre de usuaria el acceso a mi discusión para que esta persona me conteste y la hora vale entonces yo ahora le podría dar a publicar y a este a este usuario le va a avisar aquí arriba vale que tiene un mensaje entonces es muy importante que nosotros como usuarios aquí arriba yo voy a pinchar en mi nombre de usuaria vale tengo como usuaria tengo una página para presentarme y contar las cosas que hago y después justo al lado de mi página de usuaria aquí arriba a la izquierda a la derecha pues tengo toda la gente que me ha ido dejando mensajes vale entonces tengo muchos mensajes que me han ido dejando y el último pues este pues es el que el más reciente vale entonces yo puedo ir a ver el último y tal yo nunca voy a escribir en mi misma página de usuaria vale esto es importante en mi página de usuaria nunca entonces por ejemplo alguien me dejó un mensaje vale este Adolfo los otros días me dejó un mensaje y si yo le quiero contestar Adolfo pues no le tengo que contestar aquí tengo que pinchar al lado donde dice el nombre de Adolfo en discusión e ir a la página de discusión de Adolfo y ahí sigo la conversación que de hecho si buscamos este ah bueno pues ya guardo mi discusión no aparece ah si no perdón vale si no no está mi ya no está mi discusión vale que quiere decir esto que hay veces que la no a ver que quiere decir esto que me fui a otro lado vale estoy en la discusión de Adolfo ahora sí perdón había pinchado mal estoy en la discusión de Adolfo y vemos que hay un título que es similar al que Adolfo me dejó que es algo mal hecho entonces voy ahí y ahí podemos ver que esto se lo contesté yo vale si veis aquí está mi firma y así continúa el ida y vuelta de las respuestas vale yo que tiene que quedar claro nunca voy a escribir en mi propia página bien creo que nos hemos extendido muchísimo ¿no? pues son las seis y media ahora mismo sí seis y media sí va a haber simplemente por aquí había de Marc que preguntaba si se podría eliminar un artículo publicado y luego volverlo a empezar solamente en el taller pero ya le contestó ya le contestó Alan que tendría que avisar a un cliente para su borrado o su traslado de nuevo a su taller no la idea es que lo trabajes vos en taller por tu cuenta y después solicites que se reemplace comentaba de uno que ya está publicado ah vale voy a eliminar uno que ya estaba publicado y volverlo a empezar desde el modo taller bueno lo ideal siempre en wiki bueno si ya te lo contestó Miguel Alan no voy a decir nada pero lo ideal no es borrar y eliminar el rastro es mejorar lo que existe entonces nosotros podíamos tener las cosas en nuestro taller de cachitos de cosas que quiero mejorar y después copio y lo pego en el artículo un artículo se edita de la misma forma que el taller vale vamos a ir a una página aleatoria bueno en realidad le he dicho dos opciones la de que sea un bibliotecario y la segunda es que si no haga un traslado otra vez a su taller que también se puede sí entonces miren por ejemplo yo entré aleatoriamente a esto que es este de fútbol coreano pues supongamos que yo tengo más datos pues lo hago pues voy a pinchar aquí en editar y resulta que como me estuve instruyendo sobre fútbol coreano muchísimo y tengo un montón de páginas fiables pues ahora me escribo aquí por ejemplo y escribo todo lo que me va un poco mal la conexión les aviso porque no sé si esto se me cortará entonces yo esto podría si tengo referencias para toda esta parrafada que acabo de escribir pues perfecto lo podría referenciar y luego le doy a publicar y se va a publicar el artículo ¿vale? pero no lo voy a hacer bien a las personas que venían por primera vez este les ha resultado fácil seguirnos me gustaría tener el feedback de de las personas que es la primera vez que vienen o ya no quedan sí estamos 24 personas ahora mismo ah vale vale bien bien me refería a la gente por ejemplo de AEMET o de las bibliotecas y museos que creo que es la primera vez que vienen a un encuentro de la tarde vale perfecto sí ah bueno sí el dar el paso a editar es un paso pero existiendo el taller no hay ningún problema o sea podemos hacer deshacer borrar pedir ayuda a otros para que lo miren entonces hay que perder el miedo a editar bien bueno entonces si no hay más consultas podríamos dar por cerrado el encuentro de hoy sí en principio parece que no hay nada más únicamente no va a ser posible la encuesta porque debe haber algún tipo de problema y no contamos con el enlace con lo cual por ejemplo sí que es interesante que si alguien tiene alguna propuesta o alguna sugerencia que quiera hacer de cara a futuras sesiones o así pues que aproveche y nos comente ahora mismo porque digo no va a ser posible hoy la encuesta qué lástima bueno igualmente en la página de las sesiones vale vamos a a colgar el vídeo de hoy y también ese pequeño powerpoint que había hecho al principio entonces van a poder consultarlo ahí ponemos el enlace a la página de las sesiones por fin y entonces ahí también van a tener las formas de contactarnos al final de los powerpoints siempre ponemos mail entonces también para consultas pueden ahí está el enlace y ahí está la agenda de bueno tanto las sesiones que hemos celebrado como las que están programadas y bueno en cada sesión veis en la parte inferior pues que hay un enlace que pone materiales y soporte esa sección se irá rellenando con el powerpoint con la sesión con el vídeo grabado en fin que esté a disposición de cualquiera que quiera verlo de nuevo y que quiera consultarlo de nuevo sí miren Marc está preguntando sobre la ficha lateral es cierto no me dediqué a la ficha lateral la ficha lateral sí es algo que vincula wikipedia y wikidata entonces podemos hacerla de dos formas voy a hacerlo rapidito vale porque entiendo que ya todos queremos descansar un poco de tanta videoconferencia entonces tenemos aquí voy a ir a mi taller vale y en mi taller voy a ir a editar y en editar no sé si vieron que tenemos más cosas por aquí arriba tenemos la posibilidad de insertar podría insertar una imagen que la va a traer desde wikimedia commons vale entonces yo acabo de pinchar en insertar y me ofrece imágenes pero yo tendría que poner el nombre exacto del archivo que está en wikimedia commons y podría insertar una ficha pero también puedo insertar una plantilla entonces esas fichas laterales que solemos ver son una plantilla que tiene el nombre de ficha de y ahora puedo ver si es ficha de persona de programa de televisión de película en este caso es de película entonces he pinchado y ya me empieza a pedir los distintos campos entonces yo voy a hacer clic en título original voy a poner aquí o que arde después voy a pinchar en estos más 73 campos y puedo poner dirección voy a poner Oliver Lache era así y entonces empiezo a escribir todos estos estos temas guión Oliver y sigo con todos estos datos que me está pidiendo esta ficha después le voy a dar a insertar y se va a insertar aquí al costado vale entonces como lo hice voy aquí a donde dice insertar plantilla y me tengo que saber el nombre de la plantilla ¿cómo hago para saber el nombre de la plantilla? pues voy a cualquier otro artículo y por ejemplo en el festival de Olmedo para la persona que quería hacerlo de los festivales pues presiono editar hago clic arriba de esta plantilla y aquí abajo me dice generados a partir de ficha de evento entonces la plantilla se va a llamar ficha de evento la que yo usé para la película se llama ficha de película ¿vale? entonces si no sabemos el nombre de la ficha lo más fácil es ir a cualquier artículo ponernos en modo edición y al pinchar arriba de la ficha pues nos va a aparecer aquí abajo a la derecha el nombre de la plantilla utilizada que en este caso se llama ficha de evento ¿vale? de hecho podríamos hacer de hecho ahora que lo preguntó o que lo dijo Rubén antes que preguntó a ver si a alguien le interesaba alguna temática y demás hacer un taller sobre fichas porque también aquí existe un pequeño problema y es que ahora mismo estamos fusionando las fichas por lo que más o sea por ejemplo todas las que son de biografías las estamos haciendo en una sola que se va a llamar ficha de persona entonces si en algún momento veis una que se llama ficha de escritor ya no existe ya no existe qué buen dato gracias no lo sabía pues todas las fichas de absolutamente todo se van a fusionar en una que se llama ficha de persona pero las de película también o solo las de director de cine todas las de personas van a ser ficha de persona vale perfecto pues la idea es que todas aquellas cosas que también confluyan en una grande como por ejemplo ficha de edificio por ejemplo ficha de organización se llamarán así y todas las que haya parecidas nos las cargamos vale así que el hecho de copiar los datos de un artículo igual en el futuro cambia un poco y bueno ya no sé si interesaría el hecho de entrar dentro de las fichas y hacer un taller que sea en parte el cómo insertar una y en parte el ver cómo funciona una ficha por dentro y el cómo podéis hacer una petición de nuevos parámetros y demás bueno pues si esa parte interesa pues claro o quizás interesaría ya más en ese sentido trabajar o sesiones ya centradas en volcar los datos a Wikidata puesto que ya la mayor parte de las fichas lo leerían desde ahí no habría que insertar la mano bueno ahí el problema es que nosotros en Wikipedia España en español no no funciona eso de vamos a recoger de Wikidata todavía todavía vale bien alguien preguntaba si se va a quedar la grabación sí estamos un poco demorados en el momento de procesarlas y subirlas pero sí yo calculo que en una semana o así dependiendo del nuevo montador que tenemos nos dirá si puede o no la semana próxima vale pues bien pues si les parece bien damos por concluido el encuentro les agradezco muchísimo la asistencia ha sido un encuentro que me ha resultado muy agradable así que gracias espero que para ustedes también y de verdad que tienen nuestro mail al final de las presentaciones para hacernos cualquier sugerencia y eso que estamos disponibles César sí la presentación de hecho esta misma presentación ya está colgada en la página de las sesiones si buscas hay una sesión que fue el 14 de abril que fue similar a esta pues está la presentación de powerpoint no está el video porque ese día tuvimos un inconveniente pero cuando tengamos el video de hoy lo pondremos tanto en esa como en la de hoy vale bien pues entonces terminamos posiblemente recordar las dos próximas que ya están programadas aunque las podéis ver en la página de encuentros pero bueno por recordarlo que hoy la siguiente será mañana por la tarde a las 5 también que va a tratar sobre la estrategia de movimiento Wikimedia es decir hay una estrategia de cara a 2030 bueno pues Dan Salesforce nos va a hablar sobre las claves de este plan estratégico de Wikimedia a este largo plazo y el próximo martes el 26 pues también por la tarde pues vamos a tener la primera de una serie de sesiones que se van a centrar en la inserción de mapas en los distintos artículos de Wikimedia lo va a dar Abelardo Abelardo en este caso y ya digo la primera de ellas será el martes por la tarde y son las que tenemos de momento programadas y bueno pues en los próximos días irán a aparecer según los comentarios que nos hagan también y de los voluntarios o voluntarias que quieran dar las charlas pues tendremos otras por ejemplo aquí Esteban Esteban Molín comentaba que volcar datos a Wikidata sería una charla muy interesante por ejemplo bien pues sí seguramente haremos otra ya hemos tenido alguna de estas de Wikidata pero haremos otra bien cerramos por hoy entonces muchísimas gracias por la asistencia por la asistencia Gracias por ver el video.